...viene hoy a este momento poema... ...José Asunción Salustiano Facundo Silva Gómez... ...nacido en Bogotá, Colombia... ...el 27 de noviembre de 1865... ...y fallecido en el mismo país y ciudad... ...el 23 de mayo de 1896... ...a los 30 años de edad... ...es un placer compartir con vosotros sus poemas. A ti, de José Asunción Silva Tú no lo sabes... ...mas yo he soñado... ...entre mis sueños color de armiño... ...horas de dicha con tus amores... ...besos ardientes... ...qué dos suspiros cuando la tarde tiñe de oro... ...esos espacios que juntos vimos... ...cuando mi alma, su vuelo emprende... ...a las regiones de lo infinito... ...aunque me olvides... ...aunque no me ames... ...aunque me odies... ...sueño contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!